Hola que tal, mi nombre es Jonathan Reyes y sean bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a continuar con las funciones que nos permite realizar ciertas operaciones como una suma, un promedio, un conteo, detectar el valor mínimo o detectar el valor máximo de los registros que cumplan con ciertas condiciones. Pues bien, vamos a comenzar. Aquí tenemos esta tabla que tiene el oficio, país, ciudad, edad e ingreso de ciertas personas. Pues bien, vamos a utilizar estos datos para poder realizar estas operaciones. Primero vamos a contar a las personas que vivan en Argentina que tengan una edad mayor o igual a 30 y que tengan un ingreso menor a 30.000. Pues bien, para ello vamos a colocar la función contar.si.conjunto la cual dice que cuenta el número de celdas que cumplen con un determinado conjunto de condiciones o criterios. Pues bien, aquí en los argumentos vamos a colocar el rango de celdas que vamos a evaluar y el criterio por el cual vamos a evaluar ese rango de celdas. Pues bien, aquí vamos a colocar primero la columna B, que es el rango de celdas que vamos a evaluar que corresponde al país. Y aquí el criterio es que las personas tienen que vivir en Argentina. Por lo cual aquí colocamos el texto Argentina. Además, vamos a contar de esas personas a las personas que tengan una edad mayor o igual a 30 años. Por lo cual vamos a colocar aquí la columna D. Y vamos a colocar como un texto que sea mayor o igual a 30. Con lo cual aquí estamos contando a las personas que viven en Argentina y además tienen una edad mayor o igual a 30. Y ya por último vamos a indicar que estas personas deben tener un ingreso menor a 30.000. Por lo cual en el rango de criterios 3 vamos a indicar en la columna E del ingreso y vamos a indicar que esto tiene que ser menor a 30.000. Damos en aceptar y vemos que ya solamente me está contando a dos personas. Pues bien, vamos a comprobar, vamos a filtrar, vamos a colocar aquí a las personas que vivan en Argentina y vamos a indicar que estas personas tienen que tener una edad mayor o igual a 30 años. Además vamos a indicar que estas personas deben de tener un ingreso menor a 30.000. Y como podemos ver ya solamente me está devolviendo estos dos registros que coincide con el número que nosotros colocamos aquí de dos registros. Ahora vamos a modificar aquí y en vez de que me devuelva a las personas que viven en Argentina quiero que me devuelva a las personas donde el país, el texto no termine en OR. Pues bien, aquí voy a colocar y voy a sustituir Argentina y voy a colocar aquí el texto OR. Pues bien, si yo coloco aquí el asterisco, lo cual se conoce como una expresión comodín, lo que estoy devolviendo es a todas las personas donde el texto termine con OR. O en este caso, el país termine en OR. Por lo cual esto significa cualquier cantidad de caracteres que esté antes del texto OR y después ya no tenga nada. Eso significa que el texto termine en OR. Si yo coloco aquí el símbolo de diferente, en este caso coloco menor que, mayor que, lo que estoy indicando es que me devuelva a las personas que vivan en un país donde el texto no termine en OR. Con esto, lo que yo voy a hacer es excluir a Salvador y Ecuador. Pues bien, damos aquí en aceptar y vemos que ya me está entregando cuatro registros. Pues bien, vamos a comprobar. Vamos aquí a filtrar y vamos a quitar a Salvador y Ecuador. Vamos a indicar a las personas que tienen una edad mayor o igual a 30. Y ya por último, vamos a filtrar a las personas que tienen un ingreso menor a 30.000. Y vemos que ya tenemos aquí cuatro registros que coincide con el cálculo que nosotros hicimos mediante la fórmula contar.si.conjunto. Pues bien, aquí vamos a volver a tener el resultado que teníamos antes. Y aquí vamos a nuevamente colocar Argentina. Pues bien, aquí lo que yo quiero ahora es sumar el ingreso de las personas que viven en Argentina que tienen una edad mayor o igual a 30 y que tienen un ingreso menor a 30.000. Pues bien, para ello vamos a colocar aquí la función sumar.si.conjunto y esta función lo que nos pide como obligatorio es un dato que es el rango de la suma. En este caso, el filtro sigue siendo exactamente el mismo, pero el rango de la suma va a ser toda la columna E que es el ingreso. Por lo cual aquí, en el primer argumento que nos pide rango suma, vamos a colocar la columna E. Es decir, vamos a sumar el ingreso de las personas que viven en Argentina que tienen una edad mayor o igual a 30 y que tienen un ingreso menor a 30.000. Damos en aceptar y vemos que ya me está devolviendo una suma de 38.000. Pues bien, vamos a comprobar. Vamos a filtrar, vamos a colocar aquí Argentina. Vamos a colocar aquí en la edad mayor o igual a 30. Y vamos a colocar un ingreso menor a 30.000. Damos en aceptar y ya tenemos estos dos registros. Si nosotros seleccionamos esto, vemos que nos devuelve una suma total de 38.000 que coincide con la suma que nosotros realizamos aquí. Pues bien, ahora vamos a suponer que yo quiero hacer un promedio, por lo cual aquí voy a modificar y voy a colocar promedio.si.conjunto que hace lo mismo, es decir, el filtro es exactamente lo mismo. Y aquí vamos a sacar el promedio de las personas que viven en Argentina de que tengan una edad mayor o igual a 30 y que tengan un ingreso menor a 30.000. Nosotros vamos a promediar su salario. Damos en aceptar y vemos que el promedio de esas personas es un total de 19.000. Si nosotros aquí seleccionamos, vemos que me está devolviendo el promedio, la cantidad de 19.000. Pues bien, ahora vamos a tomar en cuenta que ahora yo quiero sacar el mínimo, es decir, el valor mínimo de este rango de celdas, por lo cual aquí me tiene que devolver el valor de 10.000. Por lo cual aquí lo que voy a hacer es modificar y voy a colocar la función min.si.conjunto. Damos en aceptar y aquí de estos ingresos el valor mínimo es el valor de 10.000, que es el que tenemos aquí. Es decir, estamos sacando el valor mínimo de las personas que viven en Argentina que tienen una edad mayor o igual a 30 y que tienen un ingreso menor a 30.000. El mínimo de los ingresos que tenemos es un valor de 10.000 que coincide con este que tenemos aquí. Si yo quiero sacar el valor máximo, pues simplemente modifico y coloco la función max.si.conjunto me va a devolver el valor máximo de este rango de celdas. Damos en aceptar y vemos que ya me está devolviendo el valor de 28.000. Por lo cual aquí nosotros utilizamos simplemente la operación que queremos utilizar, que en este caso es devolver el valor máximo o devolver el valor mínimo. Devolvemos el rango de celdas que queremos realizar dicha operación y aquí nosotros devolvemos el filtro o las condiciones que se tienen que cumplir para realizar esa operación. Aquí un dato que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que para poder hacer que esto funcione, los rangos de celdas tienen que ser iguales en la cantidad de celdas que tienen. Es decir, si aquí estamos indicando que es toda la columna E, también aquí tenemos que indicar que es toda la columna B, la columna D y la columna E. Si aquí por ejemplo yo modifico y coloco que va a ser a partir de la celda E2 hasta la celda E10, si doy en aceptar vemos que esto me está devolviendo este error y esto es debido a que este rango de celdas no tiene la misma cantidad de celdas que los otros rangos. Por lo cual aquí me está devolviendo este error. Pues bien, para ello vamos a corregir y vamos a colocar otra vez la columna E. En caso de que también modifique las condiciones, si yo modifico aquí por ejemplo el indigo que es la celda D2 hasta la celda D10, también me va a arrojar un error porque este rango de celdas no es igual a los otros rangos que tenemos aquí en la cantidad de celdas que contienen. Pues bien, para solucionarlo nuevamente agregamos aquí la columna D. Pues bien, en caso de que yo solamente quiera considerar a partir de la celda E2 hasta la celda E10 o en este caso quiero considerar solamente las filas desde la fila 2 hasta la fila 10 lo que tengo que hacer es modificar y colocar aquí a partir de la celda E2 hasta la celda E10 y eso mismo lo tengo que hacer con los otros rangos que estamos evaluando. En este caso vamos a colocar desde la celda B2 hasta la celda B10 y aquí también vamos a colocar desde la celda D2 hasta la celda D10 y aquí también vamos a colocar desde la celda E2 hasta la celda E10. Damos en aceptar y vemos que ahora sí ya no está arrojando ningún error. Ya que todos los rangos de celdas contienen la misma cantidad de celdas. Pues bien, aquí nosotros podemos seguir agregando condiciones. Aquí por ejemplo agregamos una condición, dos condiciones, tres condiciones. Es decir, aquí estamos evaluando tres condiciones. Es decir, estamos preguntando que la persona tiene que vivir en Argentina además debe de tener una edad mayor o igual a 30 y estamos indicando que su sueldo tiene que ser menor a 30.000. Pues bien, ¿cuántas condiciones nosotros podemos agregar? Pues bien, en el caso de la función sumar.sí, promedio.sí y contar.sí es un total de 127 condiciones. Tanto es así que lo hemos comprobado. Hemos colocado aquí la función y hemos colocado varias condiciones. La cantidad de condiciones que yo coloque aquí es un total de 127 criterios. Si aquí yo agrego el 128, vamos a ver qué sucede. Vamos a colocar aquí el criterio. Damos aquí en aceptar y vemos que me arroja este error que dice ha indicado demasiados argumentos para esta función. Por lo cual aquí en la función sumar.sí, promedio.sí y contar.sí solamente nos permite agregar hasta 127 criterios condiciones. En el caso de la función min.sí.conjunto y en la función max.sí.conjunto solamente nos permite agregar por algún motivo hasta 126 condiciones. Pues bien, para comprobar aquí tenemos nuevamente la función y aquí vemos que he agregado la condición 126. Si aquí yo agrego la condición 127, vamos a ver qué sucede. Y en este caso también me está arrojando este error donde me está indicando que ha indicado demasiados argumentos para esta función. Por lo cual aquí en la función min.sí.conjunto y en la función max.sí.conjunto solamente podemos agregar un máximo de 126 condiciones mientras que en la función sumar.sí.conjunto promedio.sí.conjunto y contar.sí.conjunto podemos agregar hasta un máximo de 127 condiciones. Pues bien, lo vamos a dejar hasta aquí. Si este video les gustó por favor denle like, suscríbanse activen la campanita de las notificaciones para poder recibir las notificaciones de los videos. Si creen que este contenido es de utilidad para alguien, compártanlo y no me queda más que decirles que sigan pasando un excelente día. Hasta la próxima.